Hoy presentamos probablemente el camión más competitivo que tiene MAN en la actualidad. Estamos hablando del TGX, 520 caballos. Y aquí tenemos la nueva joya de la corona de MAN, el D26, vitaminado en 50 N, más de par motor y 10 caballos. Ahora marca 520 de potencia máxima y un par motor de 2650 N. Dentro de la cabina, pensada para dos conductores, el acompañante dispone de un asiento con multitud de reglajes, una mesa para su tiempo de acompañamiento y dos literas. La versátil pantalla de 12,3 pulgadas junto con el ergonómico Smart Select proporcionan la mejor experiencia de infoentretenimiento conocida hasta el momento. MAN sitúa al mismo nivel las vistas principal y panorámica que proporciona Surtiview, apoyándose en dos anchas pantallas de 12 y 15 pulgadas. Una de las peculiaridades que tienen las carcasas de las cámaras que monta MAN en sus camiones es que son plegables hacia adelante y hacia atrás. Es casi imposible que se rompan. Desde el selector del cambio, podemos elegir cualquiera de los tres modos de conducción que ofrece este modelo, Efficient, Efficient Plus o Performance. Otras de las soluciones que incorporó MAN en su nueva generación de camiones y que nos gustó especialmente fueron estos cuatro botones en el guarnecido de la puerta. Desde ellos podemos accionar la luz de la tractora, bloquear la puerta del acompañante, subir la ventanilla de nuestra puerta o poner las luces de emergencia en caso necesario. ¡Gracias!